Bueno amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Osvaldo y esto es... Bueno pues el día de hoy les quiero hablar de tres cosas que me han dejado un poco desconcertado. Son tres preguntas que tengo, tres significados que he estado buscando yo al igual que muchas personas y al parecer no hay respuesta a esto. La primera cosa es el significado de la vida. ¿Cuál es el significado de la vida? Bueno pues muy fácil, todo comienza cuando... todo comienza... Yo no tengo la respuesta, a lo mejor alguno de ustedes sabe el significado de la vida, muchas personas no lo saben, muchas personas piensan que no existe, como humanidad estamos tratando de descifrar cuál es el significado de la vida. Muchos de nosotros estamos tratando de descifrar cuál es el significado de la vida, muchos de nosotros solo estamos viviendo la vida y disfrutando lo más que se pueda, pero un compa, un compañero, me acaba de decir el otro día que él durante una epifanía que tuvo, descubrió, no sé si accidentalmente o qué onda, pero descubrió el significado de la vida y me estuvo compartiendo un poco de su opinión y de este significado de la vida de acuerdo a él. Y está muy interesante su teoría, no les puedo decir ahorita porque no exactamente no se los puedo explicar bien, está un poco largo y un poco difícil de comprender, pero lo voy a invitar a grabar un video a ver si acepta y él nos puede dar su opinión y podemos discutir un poco y yo le puedo hacer preguntas y él se los puede explicar un poco mejor. Ok, la siguiente cosa es el significado de las gafas. Todos hemos visto este video de las morrillas, estas cholas de un lugar en el Estado de México donde nos dice el significado de las gafas. Bueno, aquí se los tengo, miren. Las gafas aquí significan tristeza, las gafas aquí de un barrio pesado y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Bueno, después de ver esto yo quedé súper confundido porque, ok, las gafas normales significan tristeza, aquí arriba queda un barrio pesado, atrás que el barrio me respalda, pero al ver esta explicación yo quedé con más preguntas aún. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué tal si no estás triste? ¿Dónde, si estás contento, en dónde usas las gafas? ¿Y qué tal si estás haciendo sol y quieres cubrirte los ojos, pero no estás triste? Si estás contento, ¿qué onda? Yo conozco mucha gente contenta que usa las gafas y, no sé, no está triste. Por ejemplo, son Glassescape. No lo veo que esté triste, el último video que subió fue de chistes. Que por cierto, vayan a ver su canal, tiene videos muy chidos. La siguiente pregunta, con la siguiente duda que ese video me deja, es, ¿qué tal si eres cholo o chola y no eres de un barrio pesado? ¿Dónde te pones las gafas? ¿Si eres de barrio liviano, qué onda? Otra pregunta es, ¿qué tal si tu barrio no te respalda? ¿Qué onda con las gafas? ¿Cómo puedes decir que el barrio no te está respaldando? Y algunas otras preguntas, pero no sé, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Si han visto el video, si no lo han visto, todo significa que no se han conectado al internet por años, porque ese video ya tiene bastante tiempo, me parece. Y no sé qué opinan con el significado de las gafas, ¿qué onda? Bueno, la tercera cosa que me ha dejado desconcertado es el significado de algunos emojis. Todos sabemos lo que son los emojis, ¿no? Son esto. ¿No les ha pasado que están platicando por alguien, por, no sé, por Twitter, por WhatsApp, por texto, y de repente les mandan una frase o una oración y al final uno de estos iconos de emoji? O a veces eso es todo lo que les mandan, estos iconos. Y te quedas así de, ¿what the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Que esta persona está contenta conmigo? ¿Que está enojada? ¿Que se está riendo? ¿Que está confundida? ¿Qué onda? Hay unos que son muy fáciles de interpretar, pero hay unos que la verdad yo me quedo así de que, ¿qué onda? Mejor, es mejor que esa persona me diga, hey, estoy encabronado contigo, o, oh, está chistoso, o no sé, X cosas, pero no me manden unos emojis que me dejan más confundido. Por ejemplo, están estos, ¿qué onda? ¿Qué significan estos emojis que están viendo en su pantalla? Si saben, déjenme saber. Bueno, eso fue todo por hoy. Me despido de ustedes, ya saben, mi nombre es Osvaldo. Bye.